Las más defensivas gracias a todos, a todos. El hecho de que yo esté aquí frente a ustedes es lo que ustedes me han dado fuerzas. Porque ustedes me están ayudando, porque sé que no me van a dejar solo, porque tenemos que estar hablando de la cárcel. Porque es lo que están haciendo, es una injusticia. Yo creo que aquí no hay justicia, lo que hay es justicia. Orlando lo único que hace es luchar por los más desposeídos, por los que no tienen vivienda, por los campesinos. Por él siempre se ha entregado a esto. Orlando nació para eso, para eso, porque nadie lo obliga a estar en estas cosas. Es porque a él le nace, le gusta entregarse a los demás. La semana pasada, a pesar de que cumplía años, el sábado, se fue para adentro a Talamanca a trabajar con una gente muy humilde. El sábado, domingo, allá fue cuando se celebró el cumpleaños. Ni siquiera lo pasó con nosotros, porque él siempre anda detrás de toda esta gente, a ver cuáles son las necesidades de ellos. Por eso yo creo que tenemos que hacer hasta lo imposible para lograr sacar a Orlando de la cárcel. Gracias, gracias.